¡Un día deprimente! ¿Qué es eso? ¡Me siento tan deprimido! ¡Es mía! ¿Por qué tengo que comer si voy a tener hambre otra vez? ¡La dona me deprime tanto! ¡Es todo un éxito! ¡El nuevo mejor invento del genio Dr. Leo es el murciélago deprimente! Una vez que tocas el murciélago, él chupa tu energía y te deprime. ¡Cuánto me emociona la idea de ir a molestar a los aldeanos con él! ¡Oreo, oreo! ¡Oreo, oreo! ¡Tú ahora estás mucho más saludable! ¡Porque has hecho mucho ejercicio, ¿sí? ¡Y gracias a toda tu limpieza podrás estudiar en un lugar limpio! ¡Así que no te deprimas! ¡Mantente siempre positivo! ¡Bueno, todo depende de cómo lo veas! ¡Oh, sí! ¡Y el lanza! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estoy triste! ¡La, la, 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 la! ¿Por qué hay que limpiar si se ensuciará de nuevo? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Por qué hay tantos autos? ¡Ja, ya, 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 ya! ¿Why P? ¡Suscríbete! ¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Algo está sucediendo en la aldea! ¡Oh, no! ¡Todos están deprimidos! ¿Qué es eso en sus cabezas? ¡Esto es grave! ¡Hay que apresurarnos! ¡Super Z, prepárate! ¡Poder! ¡Super Yobi! ¡Él es Super, Super Z! ¡Sí! ¡Super, Super, Super Zack! ¡Contra el mal! ¡Él luchará! ¡Siempre a los villanos derrotarán! ¡Él es Super, Super Z! ¡Sí! ¡Se salvará! ¡Y cuidará! ¡Son Super Yobi! ¡Y él es Super Zack! ¡Estoy tan deprimido! ¡Por qué hay tantas entregas! ¡Toma de esto! ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Dame, dame! ¡Oh, sí! ¿Qué les parece el último invento del genio Dr. Leo? ¡Estos murciélagos deprimen a todos los aldeanos! ¡Deténes ahora mismo! ¡Doctor Leo! ¡Deja de hacer cosas malas ahora mismo! ¡Todos los aldeanos están deprimidos! ¡Super Zack! ¡Déjame presentarte a mi nuevo y mejorado invento! ¡Porciélagos deprimentes, ataquen! ¿De qué se supone que son esas cosas? ¡Ahora vayan y atrapen a Super Zack! ¡Oreo, oreo! ¡Ya sé, Super Zack! ¡Lo siento, Super Zack! ¡Es mi culpa! ¡Está bien! ¡Ya sé, Super Zack! ¡Alejense de mí! ¡Vayanse! ¡Ya sé, Super Zack! ¡Ya sé! ¿Por qué tengo que meter al Dr. Leo? ¡Sí, de seguro va a ser algo malo de nuevo! ¡Esto realmente no se ve bien! ¡Hagamos que se anime con fuerza súper deliciosa y ahuyente a los murciélagos deprimantes! Para aumentar nuestra energía necesitamos bok choy. Hay que combinar la vitamina C del bok choy, la proteína del tofu y el potasio de la salsa de soya. ¡Oh ya! Tres hojas de bok choy llenas de energía solar, una barra de tofu, una cucharada de salsa de soya. Hay que saltearlas un poco en la sartén súper deliciosa y encima espolvorear un poco de polvo dulce delicioso hecho en casa. Y este es el bok choy salteado con arroz súper delicioso. ¡Estoy muy deprimido! ¡Poder súper delicioso! ¡Sí, ya! ¡Perfecto! ¿Cómo logró deshacerse de los murciélagos? ¡Súper auto, ven ahora! ¡Escucha! ¿Sí? ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡Todos, ¡ataquen! ¡Ven, atrápame si puedes! ¡Oigan, por si lo hago deprimente! ¡Aquí estoy! ¡Misión cumplida! ¡Todos fueron capturados! ¡Doctor Leo! ¡Los murciélagos deprimentes son todos tuyos! ¡Mamá! ¡Súper Zack sigue molestándome! ¡Súper Zack! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Genial! ¡Llegué a casa! ¡Sack! ¡Debes estar cansado por cumplir otra misión difícil! ¡Para nada! ¡Me alegra haber hecho que la aldea vuelva a la tranquilidad con la ayuda de ustedes! ¡Siempre gracias, mamá y papá! ¡Siempre gracias a ti, Zack!